Vamos a Chile porque el próximo domingo va a estar jugando Independiente y Argentinos Juniors y si hay alguien que tiene mucho en común entre lo que es el Independiente, por lo que pasó por ser jugador, por ser entregador y también el Argentino es Claudio Borghi y que hace rato que queríamos hablar con él por eso vamos a tratar de tener este contacto en esta noche aquí de Copa Libertadores, que la vemos por televisión pero bueno, vamos a hablar de Independiente, que es lo que estamos haciendo hace rato Hola Claudio, gracias por atendernos, buenas noches ¿Cómo te va? Martín Rodani, todo el equipo aquí estamos, ¿estás viendo fútbol? Sí, sí, porque estaba trabajando, agarré los últimos 15 minutos de Católica con Olimpia no pude ver mucho no se puede ver mucho cuando se tienen ocupaciones Bueno Claudio, contame, ¿cómo estás atento al fútbol argentino? ¿Estás mirando fútbol argentino? ¿Como hombre...? Sí, no veo todo lo que ven ustedes, porque evidentemente que por los cables me pasa lo que lo que normalmente ellos quieren pasar y no te puedo opinar de un fútbol argentino en general es lo que me permiten ver, ¿no? Sí, claro ¿Qué referencias te llegaron de este Independiente Ariel Holland desde que llegó hasta hoy? Bueno, en este lo vi con... Binacional Binacional no se pueden chacar muchas conclusiones porque evidentemente que Binacional no venía a ser una fuerza extraordinaria pero tenía un chiquito Polar, me acuerdo por izquierda que jugaba bien Andy Polar, sí Pero Independiente bien lo que pasa es claro es que los resultados a veces no acompañan la historia que tiene Independiente entonces parece todo relativamente malo pero bueno tiene un equipo bastante interesante con algunos jugadores recuperados con algunas proyecciones entonces no sé cuál es la calificación son de Krumah ya siempre las obligaciones de tratar de ser campeón pero creo que en general está está bastante bien, ¿no? Ha habido una transformación desde la llegada de Holland con mucho reconocimiento del fútbol argentino sudamericano desde la llegada Independiente allí por enero del 2017 después obviamente ese rendimiento ha bajado bueno ha entrado un altibajo pero ha habido una transformación en Independiente desde su llegada bueno el punto máximo fue la coronación de ese Independiente en el Maracaná ganándole la Copa Sudamericana en el Flamengo tener registros de ese equipo o de esa etapa de Independiente que hoy es otra pero bueno tiene que ver con el mismo entrenador, ¿no? Sí con todo el revuelo que se produjo con la llegada de Holland a Independiente que fue el subente de un entrenador que venía del mundo del hockey que proponía algunos cambios en cuanto al modelo pero forma de entrenamiento hasta ahí todo bien yo creo que ya coronarse campeón de una Copa Sudamericana lo hace muy importante evidentemente y que después se tuvo a buenos momentos y malos como tiene cualquier otro entrenador, ¿no? con venta de jugadores con jugadores que se han ido no de buenos términos y un montón de otras cosas que han sucedido más allá también de algún problema personal que tuvo con alguna gente y de eso estamos al tanto en general de lo que pasa eso se le dice de todos los días ahora evidentemente que todo esto que se dice cuando uno está en el país no lo puede certificar ni asegurar pero creo que el entrenador más allá de resultados también tiene que ver con cómo entrena su forma su método qué proyecta para el club solamente campeonatos salida de jugadores entonces cuando uno hace un recuento general dice mucho entrenar aparte de ganar juega bien aparte de jugar bien forma jugadores pero claro para saber eso hay que ver cuál es el proyecto del club Claudio también fue criticado y ya te comienzan a preguntar mis compañeros pero como hablás de esto quería ampliar un poquito también fue criticado por el tema del dron de aplicar cierta tecnología al fútbol ¿cómo te paraste frente a esa realidad? ¿yo no tengo inconveniente? perdón sí sí, sí, sí yo no tengo ningún inconveniente en todas todas las tecnologías que pueda beneficiar el rendimiento deportivo de un jugador a veces hay algunas cámaras de televisión que te ayudan a estudiar rivales que te ayudan a ver errores tuyos que te enseñan a medir espacios entre un central y un mueve cuando hay un gol evidentemente que todo va va ayudando ahora cuando se cree que ese es el método sin tener una proyección de trabajo ahí sí me preocupo porque todos hablamos de forma de sistemas y es más yo siempre pongo algunos ejemplos cuando preguntamos a jóvenes quiénes son los mejores entrenadores del mundo se van a Guardiola se van a a Mourinho pero claro no sabemos el sistema o el método de entrenamiento que tienen para llegar a esos lugares tan importantes ¿no? entonces nada hoy está muy de moda todo lo que es medición de cuánto corre un jugador y las velocidades y eso es bueno va subando pero hay un informe en España muy muy interesante que los equipos que más corren son los que más ganan que evidentemente es una ayuda es una ayuda pero hay una cuestión que se llama naturaleza que se llama nacimiento y a mí me queda hacer creer que el ritmo es más importante que el talento y eso no va a suceder nunca ahora si podemos trabajar evidentemente el talento sumarle alguna dinámica deportiva es mucho más interesante Claudio buenas noches a ver te escuchaba muy atentamente con respecto al tema del ritmo al tema del talento al tema de lo físico ¿por qué crees vos que lo físico es fundamental ahora para emparejar a los talentosos porque hoy en el fútbol de hoy quizás algún futbolista que esté bien físicamente puede a lo mejor apagar una labor de un talentoso ¿desde qué lado lo mirás eso? no todo no todo el tiempo te pueden apagar evidentemente que hoy el ritmo de competencia es mucho mayor a lo que eran los 15 20 años atrás yo siempre digo y a veces ofendo que una gota de talento vale más que 100 gotas de esfuerzo digo esto porque evidentemente te pueden apagar durante gran parte del partido salvo en 2 o 3 jugadas que aquel talentoso hace cosas diferentes que el ritmo no puede ocultar ustedes tenían un peladito chiquitito ¿cómo se llama el que jugaba? más o menos ¿no? jugaba más o menos vos le ganaste en el 85 ¿no? me acuerdo el Bocha fue de lo mejor que yo he visto y si para, 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 para disculpame lo mejor que viste de lo mejor de lo mejor mirá que vos jugaste con monstruos pero también viste otro ¿fue el mejor? pero yo te digo por qué por qué lo consideraba de los mejores ustedes son muy jóvenes pero Argentina jugó un partido inolvidable el mejor partido que creo que ha jugado Argentina y no me atrevo decir independiente ¿no? pero porque tiene mucha historia pero y digo esto ¿por qué? porque el Bocha hizo cosas maravillosas maravillosas y si vos lo ponías en el barrio a jugar con amigos y bueno vamos a elegir el equipo yo creo que el Bocha lo elegía último o anteúltimo ¿no? porque era chiquitito no tenía mucho músculo su pelo no ayudaba mucho pero cuando agarraba la pelota era maravilloso y bueno si tiene ritmo no cabecea no patea no tanto bueno ¿qué hace? juega entonces cuando un talento como eso está dentro de una cancha el ritmo evidentemente lo puede opacar pero no 90 minutos ahora si la pregunta está ¿podés tener 5 bochini? no porque son productos de la naturaleza nadie lo trabajó siendo independiente y se ha dado muchísimos más y no lo hizo tanto sacó sí muy buenos jugadores como Burrucha entre otros pero esos tipos especiales por más que le ponga ritmo no creo yo que le pueda hacer mucho daño ahora que el modernismo lleva a pensar que es más importante correr que jugar sí estoy de acuerdo todo el mundo cree que es más importante correr que jugar pero repito la naturaleza no la cambia nadie ningún ritmo me va a opacar un gran jugador Claudio y qué tal buenas noches vos dijiste que todavía mucho fútbol argentino no te da el tiempo para ver pero si tuvieras que destacar hoy algún jugador de la liga argentina con estas características similares o alguno que haga la diferencia ¿cuál te gusta? no, no hay más no hay no hay jugadores que por lo cual vos estés deseoso de dar una entrada para verlo y esto ni propio ni extraño digo ni tuyo ni visita hay un tipo que juega bien como ocurrió mucho tiempo con Maraona en Argentina en Junior donde la gente que no era del club y verlo porque no voy a ver muchas otras veces por esta categoría pero lo que pasa es que no hay porque los cambian yo el otro día vi la selección argentina con un paredes que se fue de cual me enamoré apenas lo vi como si fuese una mujer a primera vista lo vi me enamoré se fue como creador y está jugando como doble 5 entonces la modernidad que lleva a que estos jugadores ya no existan muchos porque todos queremos cambiarlo queremos agregarle cosas que para nuestro entender son importantes pero que van matando la esencia del jugador entonces hoy no sé a los 5 años los entregados están pidiéndole que aprendan táctica cuando el jugador tiene que aprender a desarrollar su talento entonces no creo que haya más de esos jugadores no porque no nazcan sino porque los vamos a cambiar te quiero preguntar por un jugador particular independiente no sé si lo llegaste a tener en la selección pero hoy hablamos mucho de Francisco Silva que tal vez no rindió lo esperado o no tuvo un gran nivel en independiente ¿qué visión hay en Chile de este volante central? Francisco es un jugador prolijo es un jugador que sale muy bien jugando tiene claridad no quizás la de Díaz de Racing pero sí tiene claridad son jugadores diferentes en cuanto a lo técnico pero en Chile y en México tuvo muy buenos rendimientos y de pronto no se adaptan a un club argentino que requiere de otras cosas Argentina ustedes quizás no se dan cuenta tanto porque está dentro pero es un torbellino todos corren todos meten y vos decís ¿está bien? sí pero claro cuando alguien tiene que ser diferente no lo logra y digo esto ¿por qué? porque también tiene a Tuco Hernández que en la selección chilena juega de algo diferente a lo que juega independiente independiente tiene mucha más más llegada que lo que puede tener en la selección chilena o lo que estuvo en el futuro argentino porque van requiriendo de otras cosas yo veo a Niño jugando a Sánchez Niño jugando hacia el izquierdo y yo en Boca alguna vez lo tenía como creador como mediocampista un poquito más adelantado entonces son las circunstancias que presenta un entrenador o un equipo que los jueves se van adaptando y algunos lo logran y otros no yo pensé que podía dar mucho mejor de lo que anduvo el pelado ahí y no lo logró Claudio te pregunto por independiente ¿te quedó alguna espina vos como técnico? mira siempre quedan cosas para reprocharse y otras para alegrarse eran momentos complejos de independiente con un presidente que no se podía estabilizar con un estadio que nunca podemos usar con algunas cosas que el club estaba sufriendo los clubes argentinos son muy políticos aunque no lo parezcan entonces a veces que se pagan costos deportivos y no tantos deportivos que también se pagan el ganar tapa muchas cosas evidentemente así que todo funciona un poco mejor pero no yo hice lo que tenía que hacer cuando estuve conforme con algunas cosas evidentemente conforme con otras pero cuando alguien te ofrece independiente no dudas porque es un club con una historia extraordinaria lo que si no existe es el paladar aquel famoso que tenía el hincha independiente ya no existe tanto en cuanto al buen gusto por jugar quizás eso le sale sobre otros equipos pero hoy el hincha independiente como muchos otros quieren ganar ¿y lo volverías a dirigir a independiente Claudio? yo nunca he sido reportas porque mi abuela me enseñó a que cada vez que me ofrece el trabajo tengo que estar agradecido no es una etapa donde yo quiera estar dirigiendo estoy abocado a otras cosas pero bueno dirigir clubes tan importante como ese te dan grandes posibilidades pero hay una ventaja ya conozco conocí al club como jugador pero no como entrenador y a veces cuando uno ya conoce el paño decide cómo jugar la caramola y esto da más posibilidades bueno Claudio la verdad que el próximo domingo juegan independiente y argentinos argentinos independientes uno recuerda Roberto aquellos partidos que no eran batallas porque eran a ver te inundaban de buen gusto esos partidos entre independiente y argentinos recordemos aquel gran partido entre independiente y argentinos que argentinos se elimina independiente lamentablemente con fútbol de alto vuelo de los dos argentinos juniors después sale subcampeón del mundo obviamente campeón de América ¿qué va a pasar? ¿eso no lo vamos a ver más? no creo que tengan mala suerte a menos yo ustedes son quizás más jóvenes pero no creo que yo tenga la suerte primero yo pongo en orden los partidos que jugó aquel gran equipo de argentinos juniors y mi orden difiere mucho del orden de otra gente para mí el mejor partido que jugó ese equipo fue contra independiente en esa cancha en segundos con bajo la gama en Brasil y tercero con su ventas ahora en orden de importancia evidentemente que va cambiando pero hay una existencia que en YouTube una una declaración de José Yudica que habla de ese partido que es extraordinario porque él no solamente habla evidentemente de su equipo que es argentino sino destaca muchas cosas de independientes con Marangoni con Bocini evidentemente a la cabeza y aquel partido pasó algo extraordinario que yo pocas veces vi independientes que fue muy rápido de la cancha porque había perdido nosotros nos quedamos festejando y la gente independiente nos aplaudió a la salida ¿no? y eso se ve muy pocas veces y yo creo que ellos estaban a pesar de su tristeza saludando un equipo que jugaba bien por eso siempre se habló del paladar de lucha de independientes yo no sé si este domingo tendremos la posibilidad o este fin de semana tendremos la posibilidad de ver un gran partido pero evidentemente con todo respeto del mundo los planteles son muy diferentes Claudio disculpame vos te referís a la noche esa que Marangoni error penal error penal sí soy yo el 1-2 el 1-2 sí error penal bueno pasaban si el gol pasaba si lo metían hoy tendríamos 8 si lo metían no sé si hay video de ese partido entero yo creo que no pero es para es para ver te digo ese equipo independiente había salido campeón de América estaba para repetir independiente había salido campeón de América yo te lo cuento todo porque no lo acuerdo perfectamente tenía independiente un central un tipo que daba mucho miedo cuando salía a los costados que era Villa Verde a costar a barrerse de forma extraordinaria estaba Goyer estaba Klaus estaba Nero Crist estaba Marangoni estaba bueno había un equipazo entonces yo no creo que y vuelvo a repetir con todo respecto del mundo de los jugadores actuales no creo que haya hoy planteles como aquellos porque no solamente era de unos jugadores sino de jugadores muy identificados con el club de muchos años de mucha experiencia entonces ya hacían cosas diferentes bueno Vichy fue un placer te agradecemos una linda pintura de lo que está pasando hoy en el fútbol de tu visión y también de lo que fue un poco la historia entre este argentinos e independientes te mandamos un gran abrazo y gracias por tu tiempo y gracias por ver el video y gracias por ver el video